Hola, me llamo Tristán Martínez González y juego en el equipo de Club Alfa de Tercera División. Yo juego desde los 4 años y recuerdo cuando mi mamá me trajo hace más de 3 años a Club Alfa y desde ahí mi vida ha sido el fútbol. Gracias al apoyo y al esfuerzo de mis entrenadores, ahora he sido seleccionado por el Club América para jugar con ellos y me siento muy satisfecho por ellos. Agradezco a Club Alfa y a la Fundación Mary Street Rankings que siempre ha apoyado el talento deportivo. Nunca dejaré de ser un titán.